Su nombre proviene del árabe y significa el ángulo. Como curiosidad os contaré que esta estrella, al estar muy cerca del ecuador celeste, puede ser ocultada por la luna y en pocas ocasiones por algún planeta de nuestro sistema solar. En este caso, este evento astronómico ocurrió por última vez el día 27 de septiembre del año 1843 y el siguiente ocurrirá el día 19 de noviembre del año 2445. La última vez que ocurrió esto, el responsable de ocultarla fue el planeta Venus. Zania se encuentra a una distancia de 250 años luz del sistema solar y es un sistema estelar triple. Zania es una estrella sub-gigante blanca con una luminosidad superior a 130 veces a la de nuestro Sol y se encuentra en la constelación de Virgo. Os explicaré un nuevo término. El ecuador celeste es un círculo en la imaginaria esfera celeste en el mismo plano que el ecuador y por lo tanto perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Traducido de forma simple, es la proyección del ecuador terrestre en el espacio. Quiero darte las gracias por tu visita y como siempre, invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé.